Muy buenas a todos, aquí estamos R.B.N.S. en el nuevo vídeo de PES 2019 Vamos con unas nuevas combinaciones, esta vez ya aviso que sí que son pagando por el ojeador Es decir, estos ojeadores que vamos a necesitar, sí o sí los vamos a tener que comprar para poder obtener estos jugadores Deciros que ya han puesto PES Data Base hoy, pero todavía no han puesto las combinaciones Las combinaciones las ponen mañana a lo largo del día Vale, así que vamos a traer estas combinaciones para que podáis sacarlas antes de que se infle el mercado Porque se va a dar a conocer la forma de sacar a muchos de estos jugadores y más gente va a querer ficharlos Así que vamos a empezar por uno que nos habéis pedido mucho Vamos a poner Liga Inglesa delante de lo centro Y ahí lo tenemos, la joven promesa del United Vamos a poner Rabona Y ahí tenemos a Rashford Liga Inglesa, delantero centro y Rabona Esta sería la opción más barata, ya que la siguiente opción para poder ficharlo 100% sería comprar Manchester United Y ese sí que se nos va a ir mucho más caro que Rabona Vale, vamos a ver cuánto está Rabona de 4 estrellas Pues lo tendríamos por unos... a ver, ahí uno se le ha ido la cabeza y ha dicho Si yo lo quiero ya pago 86.000, vale Pero la media está en unos 40.000, 35.000 lo vamos a poder obtener Eso sí, yo creo que a partir de mañana se va a poner unos 60.000 de media Así que aprovechad ahora estas horas Bueno, para el que no sepa los números de Rashford, pues bueno, sube 65 niveles y ya es así O sea, es un delanterazo, joven promesa Y vamos con el siguiente Liga Argentina Vamos a poner también medio centro defensivo Y aquí tendríamos que comprar rebote interior Y ahí tendríamos a Barrios Muy buen jugador Y polivalente Ya lo pongas de medio centro Que lo pongas de lateral Os va a rendir muy muy bien 53 nivelazos Ojo cómo se va a quedar este jugador Porque mirad los números que tiene ya Hay gente que nos decía Combinaciones para Barrios Sacar a Barrios Combinaciones para Boca Pues aquí tenéis Estas siempre son las combinaciones más baratas que encontramos Porque lo fácil es ir directamente a comprar el ojeador del equipo Y ese está mucho más caro Porque es lo más fácil de ir a buscar, ¿no? Dicen, quiero a Cristiano Pues voy directamente a la Juve No Hay formas y formas Porque así se os va a encarecer demasiado Si vais directamente a por el equipo Y vale, vamos a mirar cuánto costaría fichar a Barrios Si tenemos Liga Argentina y MCD Que son ojeadores que podemos obtener gratuitos Pues la puja media estaría en unos 27.000 O sea, en unos 30.000 35.000 como muchísimo lo tendríamos Si tenemos suerte, 25.000 incluso Que 25.000 por cada uno de estos jugadores Es que es regalado O sea, da igual que tires por 25.000 Y te toquen 3 jugadores Que no O sea, abrir un sobre que te toquen 3 jugadores Está muy bien Porque está ahí la emoción, ¿no? Pero luego ya hay jugadores que quieres tener sí o sí Y por ejemplo, Barrios sería uno de ellos Por aquí tenéis la combinación Lo he dicho, unos 35.000 GP 30.000 GP lo tendríamos Vale, vamos ahora con Goretzka Joven Promesa Sube hasta media 90 El año pasado lo tuvimos Y apenas lo subías a nivel 40 Ya pillaba 88 de media Libre Medio centro Y añadiríamos centro con rosca Tendríamos que comprar centro con rosca Y tendríamos 100% a Goretzka Vamos a ver los números 23 años 1.90 de área a área De los mejores medio centros para subir en este juego Mirad los números que tiene ya a nivel 30 Cuando lo subamos al máximo Se va a quedar con todo en verde 85 resistencias en regularidad Bastantes habilidades Y vamos a mirar cuánto nos costaría La puja de centro con rosca Estaría en una media de 40.000 GP No está nada mal para el jugadorazo Que vamos a empezar a subir Luego hay gente que Puja a lo loco Como el que pujo 78.000, ¿no? En plan, yo me lo llevo ya Pero bueno, sí Se podría decir que unos 30.000 35.000 40.000 Entre 30 y 40K Lo tenéis Ahora vamos con Donnarumma y Lafon Os pongo esta combinación Con la que vais a poder fichar A cualquiera de los dos Es 50% Están los dos ahí Y cualquiera Que os salga de esos dos Va a ser lo mejor que vais a poder subir Bola oro Obviamente podemos poner Francia directamente Y Liga Italiana Y atajar Y sacar a Lafon Pero este jugador de Francia Está en una media de 78.000 GP Así que hay que ir buscando Más barato Porque incluso Directamente Buscar de Milan O buscar de Fiorentina Va a estar más caro Así que vamos a la opción barata Que sería Liga Italiana Atajar Y tendríamos que comprar Patadón por bajo De portero Ahí tenemos Lafon y Donnarumma Ahí tenemos a Lafon Y a Donnarumma Como digo Cualquiera de los dos Es lo mejor que vais a poder subir De porteros Nivel oro Los dos con 19 años Bastante altos En números Pues sí Gana de primeras Donnarumma Pero Lafon a máximo nivel Tampoco tiene mucho que envidiarle Donnarumma Así que es cierto Que es el mejor que puedes subir Pero Lafon no está nada mal Si te toca así Y vamos a lo importante Que es el precio Porque estábamos hablando Que comprar Francia Para sacar a Lafon directamente O incluso comprar Milan Para sacar a Donnarumma Va a ser muy caro Vamos a ver Cuanto costaría Patadón por bajo Y aquí lo tenemos Media de 28.000 Ahí esas dos últimas Se han ido a la locura 35.000 y 40.000 GP casi Pero sí Una media de 30.000 35.000 O incluso Si quieres pagar más Pagar 40k Y asegurarte Uno de estos dos porterazos Ya no vas a tener que preocuparte Por más Porteros En lo que te queda de juego Podríamos tener La Donnarumma O Lafon Por unos 30-40k Y bueno Vamos a dejar por aquí Estas combinaciones Mañana se vendrá vídeo Con todas las novedades Que pongan en MyClub Ya sea Jugadores de la semana Si ponen Si ponen algún pack Como este que pusieron De monedas De jugadores chetados Del derby populista Y el nuevo representante La nueva caja Y a ver si ponen Algún desafío nuevo Como cooperativo O incluso si anuncian Alguna leyenda Que no lo creo Pero bueno Hoy iba a ser el debut De Messi En el canal En directo Pero Antes de que suban La subasta Se ponga toda la locura Hemos decidido subir esto Para Si algunos podéis Arañar ahí Unos cuantos GP En las subastas Y sacarlos antes Pues bienvenido sea El debut Puede esperar Por cierto Si no lo habéis visto A eso del mediodía Hemos subido Otro vídeo Con combinaciones De jugadorazos top Con combinaciones De ojeadores Gratuitos Así que No me enrollo más Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Y comentario Como siempre Para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós